Tu mascota no para de ladrar cuando suena el timbre, este es uno de los grandes motivos porque seguro no te quieren visitar. Los perros son territoriales por naturaleza, tu mascota asocia el timbre con una señal de invasión a su territorio y el ladrillo es una forma de advertir de posibles amenazas. Para ello es importante enseñar a nuestras mascotas a asociar el sonido del timbre con algo positivo. Por ejemplo, podemos darle su premio favorito cada vez que escuche el timbre. ¿Te gustaría saber más sobre el reforzamiento positivo? Te invito a que te inscribas gratis a mi Masterclass Educando a tu mascota en donde aprenderás 5 soluciones prácticas para corregir problemas de comportamiento en Mascotas. ¡Inscríbete ya! Recuerda que para inscribirte debes ingresar al link que está en mi biografía de Instagram. Ingresa al primer link. Una vez dentro de la página web, coloca tus datos y te registras. Luego te diriges aquí, en haz clic aquí y únete. Por último, únete al chat de WhatsApp. Una vez te hayas unido, estarás dentro de la Masterclass.